Atrévete a ser feliz Muchas gracias por invitarme a su programa Esta es su casa Muchas gracias Cuéntenos de su vida ¿Por qué decide ser emprendedora? Ok Cuando yo decido Vender aceite de coco Es porque Empecé a buscar trabajo Y muchas puertas cerradas ¿Y por qué? ¿Por qué le cerraran las puertas? Porque por falta de estudio Por la edad Porque dicen que después de los 35 años Cuesta mucho más encontrar trabajo Entonces Por recomendación de una persona De un amigo mío Me dice, Gre, ¿por qué no vendes aceite de coco? Y yo, ¿para qué sirve el aceite? O sea, explíqueme Y me dice, mira, yo no te voy a explicar nada Métete a YouTube A información en Google Y ahí vas a encontrar Todas las propiedades del aceite ¿Quién quita un quite si te gusta? Y de verdad Empecé a meterme a páginas A páginas y a páginas Y empezó a gustarme muchísimo Y este Pues me nació la idea De crear una marca Greta Y este Es así como empecé a vender Poquito a poco Contacté a la persona Que me podía vender el aceite Porque yo no lo produzco Yo tengo una persona Que es la que produce el aceite Y yo se lo compro Y yo lo envaso Usted lo envasa Exactamente Entonces empecé a hacer publicaciones Este En Facebook Este Lo principal Sí Para mí fue este Muy importante Meterme a Facebook Y abrí una página Y gracias a Dios La gente empezó a ver Y Que el producto era muy bueno Entonces empecé a darle movimiento A la página Este Poniendo Publicaciones Casi a diario Y viera que Sí Gracias a Dios Las ventas impulsaron muchísimo Facebook Me ayudó mucho Por un tiempo Estuve así Hasta que llegó el momento En que algo pasó En Facebook Y me bloquearon mi página Oh Y perdí yo Toda Toda la información Que tenía Tenía casi ya Casi 5 mil Este Personas seguidoras De la página Y viera Es que me sentí así Como muy triste Este Muy angustiada Porque era como mi plataforma ¿Verdad? Era lo único que tenía en ese momento Bueno Eso fue un reto Que llegó a tu vida Sí Y viera que Por un tiempo Pues me dediqué mejor A dejar esto Quedito ahí Y digo no Hasta que vuelva a recuperarme nuevamente Y económicamente También tuviera pérdida Entonces gracias a Dios Logré salir de eso Y volví a empezar Hace En noviembre Más o menos Entonces digo Yo puedo Yo voy a poder Y empecé nuevamente Sin ayuda de nadie Me hice una página Nuevamente de Facebook Y empecé a hacerla Y estoy este Pues ahí día con día La gente está conociendo más el producto Y ahora estoy este Haciendo publicaciones Para que la gente tenga más conocimiento Para qué sirve el aceite de coco Los beneficios Los beneficios Tienen más de 360 tipos de usos diferentes Háblenos de algunos de los usos del aceite Ok El aceite de coco se usa Este Lo usamos muchísimas mujeres Para nuestra piel Como humectante Para la piel Como este Un bronceador Solar Wow Ayuda para prevenir este Las quemaduras del sol También sirve para el cabello Caída de cabello De hecho también A mí me sirvió muchísimo Porque yo tuve mucha Pérdida de cabello Y el cabello se me ha regenerado bastante Gracias al aceite de coco Maravilloso Sí Cuando usted iba a tocar las puertas A pedir trabajo Y no le daban Sí, señora Esa frustración ¿Qué sentía usted en ese momento? Pues le digo que sentía mucha angustia Porque así como yo Hay muchísimas mujeres Que pasa lo mismo Entonces también nació la idea De precisamente por esto De hacerlo distribución Como distribución Entonces empecé a hacer publicaciones Este Para que otras mujeres Igual que yo Pudieran generar ganancias En sus casas Entonces Yo les vendo a ellas Y ellas los venden Amigos, familiares Algunas han vendido en ferias Entonces ellas me compran el producto A bajo costo Y ellas lo venden Entonces también genera Un poco de ganancia Excelente Extra Pensaste a través de este desafío Que la vida te dio Pensaste en las otras mujeres Así es Entonces me ha ido muy bien Gracias a Dios Y la meta próxima Es hacer jabones de coco también Bueno pues aquí la vamos a esperar Con las puertas abiertas En su mañana con Fanny Para que nos traiga Los jabones de coco En Facebook La puede encontrar Como Aceite de Coco Greta Y la empresa se llama Productos Orgánicos Greta Para que usted se dé La maravilla en su cuerpo De los beneficios que tiene El aceite de coco Doña Greta Un mensaje A todas esas mujeres Que hoy piensan Que están en edad avanzada Que ya no pueden Encontrar trabajo Que no tienen que darle Quizás de comer a sus hijos ¿Qué le podríamos decir A esas mujeres? Ok Yo les digo que Hay que salir adelante No hay que echarse para atrás Hay momentos en la vida Que nos cuesta muchísimo Tomar decisiones De cómo emprender Pero si alguna tiene Algún emprendimiento Pues que no le dé miedo Que siga adelante Y que Diosito Nos va a acompañar Siempre en el camino Entonces Para adelante Todas y nada para atrás Nada de miedo Y si usted también Está interesada O interesado En vender el aceite de coco La puede contactar Al 7204-5885 7204-5885 Para que usted también Inicie su propio negocio Con productos orgánicos Greta Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hugo Honor tenerla por acá Vamos a regalar Unos productos Vamos a regalar Perdón Aceite de coco Por ahí tenemos El regalito en pantalla Así que no se despegue De nuestras redes sociales Que montón de concursos Tenemos esta semana Muchas gracias Doña Greta Muchas gracias Vamos a la pausa Y seguimos con más Acá en su mañana Con Fanny Vamos a ver que viene Después de la pausa comercial No se despegue Atrévete A ser feliz Atrévete